Al centro penal envían al ciudadano detenido con más de 21 mil dólares en La Paz. En Marcala de La Paz se determinó dictar la medida cautelar de detención judicial en contra de Carlos Emilio Gaitán, a quien la Fiscalía Local de Marcala acusa del delito de lavado de activos en perjuicio a la economía del Estado de Honduras, ya que fue detenido en posesión de 21 mil 810 dólares, los cuales no logró acreditar su procedencia. Gaitán fue detenido el 27 de enero del presente año durante un operativo de rutina que realizaban agentes de la Policía Nacional en el municipio de Santa Elena La Paz, quienes al registrar el vehículo en el que se conducía el ahora imputado descubrieron un comportamiento falso abajo del asiento trasero, donde al registrarlo encontraron una bolsa conteniendo el dinero en moneda extranjera. Al momento de la detención, el ciudadano manifestó que se dirigía hacia San Salvador, El Salvador, pero no pudo justificar el origen ilícito del dinero, por lo que fue registrado y remitido a la Fiscalía de Marcala, donde se presentó requerimiento fiscal en su contra. Luego de pasar 24 horas en la celda de la policía, fue llevado ante un juez de letra, donde el Ministerio Público ratificó la acusación y solicitó que se dictara la medida cautelar de detención judicial. En ese sentido, Carlos Emilio Gaitán fue remitido al centro penal de la localidad, mientras se celebra la audiencia inicial en los próximos cuatro días, y de no acreditar la legalidad de los recursos continuará en prisión, por suponerle responsable de lavado de activos.